Muy buenas a todos, Xenix, yo soy Chimillo y estamos en el episodio número 13 de Pokémon Soul Silver Random, dice Noblog y he estado leveleando porque he visto que los niveles de este gimnasio son bastante altos como veis, Shizou ha evolucionado aquí tenemos a The Thing a nivel 26, Vasco, Pinaclex Ricardo y Dresor vamos a ir con Miltank a tope y vamos contra Nibbal así que vamos a por ello vamos a pasar por aquí debajo vale, no puedo a ver aquí va el tío, que no me oyes vamos a girar la rueda ala y a ver como nos hacemos fotigo con el Nibbal aquí venga ala a ver ¿dónde está el agua de la cascada que se precipita violentamente sobre mi cabeza? ¿me has cerrado la compuerta? ¿cómo te atreves a interrumpir mi entrenamiento? vas a ver lo duro que soy medito a diario bajo esta cascada ¿qué? ¿no le ves la relación con los Pokémon? quizás tengas razón está bien prepárate para luchar combate contra Nibbal prepárate por un desafío a manos de líder Nibbal comprime a nivel 29 las cosas ya se ponen hechas vamos con pico taladro a ver pico taladro venga y no le mato puño cercero bien perfecto vamos con pico taladro no falles perfecto pico taladro y Primi fuera ala perfecto un Poliwrath vamos a seguir luchando ah solo tiene esto no aún no está todo perdido vamos con pin misil eh pero si es tipo agua surf no me debería hacer nada bueno vamos con pico taladro y a ver cuánto le uff que poquito le quitamos por dios golpe cuerpo vamos con otro pico taladro bueno mientras le ataquemos bien perfecto atacado vale es muy eficaz y se cura con vaya cedra a ver puño tercero no porque se ha desconcentrado pico taladro bien perfecto como me da un pico taladro me mata ahora se ha desconcentrado no no puedo perder vamos con pico taladro hiper poción hijo de puta venga pico taladro a ver que me hace golpe cuerpo y vamos a usar uff una super poción venga surf cuando me quita eso ahora vamos a usar otra super poción vale perfecto golpe cuerpo y me paraliza en serio pico taladro golpe cuerpo no 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 venga pico taladro matale por favor matale joder bueno ya no otra hiper poción joder surf a ver a ver no 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 golpe crítico venga hombre no me jodas vamos con ricardo joder yo he perdido a miltank joder vamos con onda certera venga hombre vamos con onda certera bien venga por dios que no lo voy a matar por ni de coña madre mía venga otro crítico otro crítico vamos con mug vamos con el rochorro a ver a el rochorro y ala fuera poli ala toma el porculo toma tu crítico joder tío los dos que más me importaban y los he perdido tío en serio madre mía tío madre mía voy a tener que levelear muchísimo que he perdido como es posible está bien te mereces la medalla tormenta joder tío mis dos primeros pokémon a tomar por el culo la medalla tormenta te permite usar vuelo para poder para poder volver a cualquier pueblo o ciudad que hayas visitado y toma esto también mt01 puño certero la máquina técnica 01 contiene puño certero si atacan a tu pokémon mientras lo está usando fallará pero si completa el movimiento consola un grave daño al oponente no tío no a ver que hago yo ahora esa esa es la medalla del gimnasio de ciudad orquídea muy bien toma esta mco vale ya tengo vuelo enseña vuelo a tus pokémon en un instante podrás volver a cualquier lugar al que hayas ido que si mamá que me has traído algo muchas gracias hoy estamos de luto joder tío ricardo y a ricardo y a dresel tío como mi dos primeros pokémon no porque mi dos no fue uno de los primeros pero los dos mejores pokémon que tengo tío encima ninguno de estos puede volar tío puede volar ya estoy ya está a ver pues vamos a meter a vamos a meter a magikarp y a chansi venga joder joder desconectar joder tío joder 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 para el próximo para el próximo episodio voy a tener a todos a nivel 30 mínimo A ver, ¿podemos usar surf? No podemos usar surf A ver, ¿a quién le enseñamos surf? A ver Datos Vale, tiene mejor El caje especial Así que, bolsa Surf No, apto A ver Que ataque... Bueno, que este tiene Zizou Bueno, ataque sí Buah, tiene una mierda Ataque especial A ver Pinaclex Puya nociva Planta feroz Recuperación Voy a tener que quitar Recuperación Joder Joder A ver si alguien puede usar Vuelo No, no No Prima, esa es la putada A ver Voy a poner el primero A Muk El Humbentad Venga, hombre Vamos con... Aerochorro Aerochorro, venga Aerochorro Y otra Aerochorro Bolsa Eh... Super Repel Por allí, ¿no? Ah, pues no ¿De dónde cojones estoy yendo? Qué imbécil que soy, tío ¿Qué islas son estas, tío? No tengo ni idea Así que vámonos mejor Ah, bueno Sigo contento ya Chao Venga, el repelente Y es por aquí, ¿no? No No Y por dónde es Un Joder Vamos con Demolición Demolición Y fuera A nivel 27 Un Tentacul Vamos con Aerochorro Venga Demolición Tentacruel Vamos a cambiar a... A Vasco, ¿no? Sí, venga Somnífero Modo del pasado Venga, hombre Venga, hombre Cuatro turnos seguidos ¿Pero qué es esto? ¡Venga, hombre! Cuatro turnos seguidos ¿Pero qué mierda es esta? Madre mía Encima le dura... Pues nada Una mierda Tomar por el culo Madre mía Vasco ¿Dónde cojones es, tío? Aquí, fruta 40 Contra este he luchado Más me vale Pues no, mira No he luchado Joder ¿Dónde está el Jovega? Con Demolición A la fuera No quiero luchar contra nadie Vamos para arriba Como mola Como me sigo Mug Mira Ahí Vamos a curar Voy a tener que comprar Muchísimos repelentes A ver Vamos aquí A ver, dame Vaya esdillo Vaya es pomaro Vaya es walot Vaya mierda Me compras Madre O ultravolts Vamos a comprar 10 Y a ver Aquí Max el repel ¿Cuántos puedo? 23 Vamos a comprar 10 Hala Muchas gracias A ver Es que Vamos a tener que ir al gimnasio Sí o sí A ver Vamos a ir por el ascensor Sí Muchas gracias A ver ¿Te serviría algo a Anfi esta medicina? Por favor No te ofendas Anfi no aceptaría nada de nadie Solo confía en mí Anfi ¿Cómo te sientes? Anfi Anfi Venga Venga Para planta baja Planta baja A ver Vaoba Buenas Chimis Soy Vaoba El guarda Por fin hemos abierto ¿Sabes dónde estamos? Yo a Zorquilla Tengo una entrada por las rocas ¿No? Pues si la atraviesas Y caminas un poco Nosotros estamos justo ahí Estamos al final del todo Pero eso no quita Que vengas a vernos No te arrepentirás Pip Pues perfecto me viene esto Vamos para allá Así hago tiempo Y mañana voy al gimnasio más Más mejor A ver Ruta 39 A este me tengo que enfrentar Sí o sí A ver Bollywheel Uh, casi fuera Polvo de Neno Pero Neno le mata Un Radegate Vamos con Demolición A la fuera Un Krabi Demolición Y otro Demolición Ahora no hay Pokémon que confío es en este Bueno sí Eh Voy a quitar polvo de Neno A ver Ha dicho arriba del todo Ah Ciudad Zorquidia Ah vale Ya lo sé Ciudad Zorquidia Mierda Qué pesado eres Este ahí Ahí te pego Uy A ver Vamos a la ciudad Zorquidia Sin perder tiempo Vale Es por aquí Bueno sí Tenemos más repelente Estos A ver Sheldr Eh Aquí más repelente Usar Pero Se ha quedado parado A ver Estar yo fuera Sheldr Pues también Vale Fuera Solo me fío de Mug Tío No Por aquí no es Por aquí Vamos a ir rapidito Que si no Estamos perdiendo mucho tiempo Mierda A ver Tentacool Vamos con Garro Umbria Y fuera Con Stardew Vamos a cambiar A Zitou Venga Zou Ataca Vamos con Cuchillada Fuera Con el ataque que tiene Zitou Es raro Es que no va a tener un toque Ahí va Otro Ala Venga Otro Venga Otro Ah Otro Otro ya no A ver Teodaz Orquídea Vamos rápido Una entrada con rocas O sea que es Vale Es esta Esta es la zona safari ¿No? Vas a continuar Tú Ven aquí Aquí cerca hay un sitio Molón que se llama Zonas de Safari Hay un porrón de Pokémon Raros Si puedes capturar tantos Como quieras ¿Por qué no te pasas? Créeme Te acerquís Y ya Sal Ando un poco Y lo verás No lo dejas para después Y ve ya Sí Te acerquísima Sube las escaleras Sal Y llegarás en un perguete Me ha dicho que es por aquí ¿No? Bueno Da igual Es por aquí ¿No? Oh Ruta 47 Por si me ha dicho que es por aquí A ver Si vamos a combatir Pero ok Yo estoy buscando una cosa Lo siento Demolición Fuera Otro Doom Sparks Demolición Otro Doom Sparks Demolición A nivel 29 Por aquí ¿No? ¿Será esto? Digo yo ¿Qué va acá en tirado? A ver Que yo quiero ir a la zona safari Zona safari ¿Y la zona safari? Me ha dicho que suba las escaleras A ver ¿Por dónde es? Ah vale O sea que es por aquí La zona safari Ah vale Vale Ya lo entiendo A ver Vamos a luchar contra ti Venga No me asustan las multitudes Por eso hago picnic aquí con mis Pokémon ¿Tú también eres así? Un skiplum Vamos con aero chorro Un marril Vamos con demolición Y por ataque Revivir A ver A ver Vamos a bajar Pues va a cantilato A ver Ruta 47 Por si acaso me sale algún Pokémon Voy a poner a Balto Y el primero A Vasco Para hacerse Omnífero Ahí está Oh un torterra Somnífero Vamos a atraparle Venga Eh Ultra Ball Venga Torterra Vamos Uno Dos Tres A ver ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? ¿Qué le hago? Poder pasado No le mates No le mates No le mates Vamos a cambiar A ver Yo he atacado Por mucho Sheldon Tú no He tenido mucho ataque Venga Tú Sheldon Me imaginaba Repetición Vamos a hacerle Puya nociva Y vamos a cambiar A Vasco Que no se Venga Hombre En serio Venga Por favor Por favor Torterra Por favor Venga Uno Dos Venga Tres Cuatro Vamos 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 Muchas gracias Torterra Y lo vamos a dejar Ya Los dos de Torterra Se han registrado En la poca de Pogamos un continente Planta tierra Altura Dos Metros con dos Peso Trescientos diez kilos La gente De antaño Creían que El planeta Se sustentaba En la espalda De un gran Torterra Si quiero ponerle Un mote Le voy a poner Tortita En vez de Torterra Tortita Tortitas Venga Tortitas Ahí Venga Perfecto Y pues vamos a dejarlo aquí Como siempre os digo Un pequeño like Un pequeño comentario Un pequeño favorito Podéis poner el video En vuestra lista Reproduce un favorito Y tapadlo Toda la vez Que queráis Y nosotros nos vemos mañana En el siguiente episodio De Pokémon Soul Silver Random Dice Noodlock Y hasta entonces Adiós Ainis